Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por despertar con nosotros en esta mañana de jueves. Un jueves muy esperado por todos. Y es que necesitamos de estas precipitaciones. Además, va a descender la temperatura. Muy buena noticia para todos. El pronóstico de lluvia aparece en el transcurso de la tarde y se extiende por la noche. Aparece un 70% como eso de las 3 de la tarde. A las 9 de la noche ya un 90% de probabilidad de precipitación. Así que hoy con seguridad nos llueve. Toma sus precauciones. Tenemos condiciones de cielo medio nubladas al momento. Estará completamente cerrado durante el mediodía, parte de la tarde. Hoy la máxima llega a 33. A las 9 de la noche el termómetro estará rondando en los 24 grados. Nos vamos ahora a conocer el reporte extendido. Los siguientes días, ¿qué es lo que tenemos? Condiciones de nubosidad presentes. El pronóstico de lluvia latente todavía para el día de mañana viernes por la madrugada. Mañana de viernes durante la tarde, 81% de probabilidad de precipitación. La temperatura, por supuesto, va a descender. La máxima llegará a sólo 24 grados. La mínima de 22 grados. A ir secando los suéteres porque se queda el ambiente fresco todavía por algunos días. Este fin de semana el frente frío número 4 de la temporada se verá reforzado por otro sistema frontal que tenemos al sur de Texas. Y esto provocará que descienda aún más la temperatura. Así que nos vamos a la mañana de domingo en donde amaneceremos con 16 grados. La mañana de sábado será de sólo 18. Los valores máximos de 21 grados por la tarde. Y lunes y martes poco a poco se va regularizando la temperatura. Pero se queda ya un ambiente otoñal con máximas de 25 y 27. Ya dejamos por fuera, nos despedimos por completo de esos 40 grados. Y nos quedamos con temperaturas cercanas a los 30 grados. Mañanas frescas de 17 y 19 grados con cielos medio nublados. Recordarle que todavía el martes se vuelve a activar el pronóstico de lluvia con un 37%. Así que ya lo sabe, todo el fin de semana tenemos muy alto porcentaje de probabilidad de precipitación para que me vaya planeando muy bien sus actividades. Y también tome sus debidas precauciones porque ya sabemos que en esta ciudad existen las inundaciones, los encharcamientos. Así que manejar con mucha precaución. Sabemos también que el pavimento mojado se torna resbaladizo. Así que manejar con cuidado. Nos vamos con la imagen de satélite. Mucha lluvia para nuestro país por muchos sistemas diferentes. Primero que nada la tormenta tropical Lidia acá en el océano Pacífico. Cada vez se aleja más del territorio nacional, se mueve hacia el noroeste. Sin embargo, toda la nubosidad que desprende este fenómeno, toda la humedad llega y alcanza Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, manteniendo alto porcentaje de lluvias, lluvias fuertes. Tenemos por otra parte esta otra zona de inestabilidad ubicada al sur de las costas de Oaxaca y de Chiapas. También refuerza el flujo de humedad del Pacífico en interacción con este canal de baja presión que vemos en pantalla. Ubicado sobre el sureste y oriente mexicano, provoca lluvias. ¿En dónde? En Veracruz, en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y también en los estados de la mesa central. Y acá en el noreste mexicano, la buena noticia presente ya. Pronóstico de lluvia fuerte, elevado. ¿Para dónde? Para estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Por qué razón? Por este frente frío que está avanzando sobre los estados del norte. Se acerca hacia el noreste mexicano. A su vez, el frente frío número 4 interactúa con este canal de baja presión que vemos en pantalla. Y aquí está el otro frente frío que le platicaba que estará generando un reforzamiento, un descenso mayor en las temperaturas para sábado y domingo. Este frente frío que se localiza al sur del estado de Texas. Nos vamos con temperaturas a detalle rápidamente en el noreste mexicano. Los valores máximos en promedio para hoy irán desde los 26 hasta los 36 grados. Nos vamos al noroeste rápidamente también en promedio. Los valores máximos se desplegan desde los 29 hasta los 39 grados. En la Ciudad de México no se descarta el pronóstico de lluvia mínima de 13, máxima en 24. Interior de la península de Yucatán, las máximas muy estables de 32 y 34 grados en promedio. La condición de cielo de momento es despejada, pero recuerde que hay alta probabilidad de precipitación también para la península de Yucatán. Y hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 49 minutos. Esta es la información que le tengo al momento. Recuerde que yo vuelvo más adelante con más detalles. Muy buenos días. Con 32 minutos de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. Recuerde que hoy hay pronóstico de lluvia elevado, así que a manejar con mucha precaución. Ve a continuación. La temperatura está en 25, 26 grados durante todo este espacio. Las noticias ha estado variando en este valor el termómetro. Hoy la máxima llega a 33. 9 de la noche el termómetro rondará en los 24 grados. 70% de probabilidad de lluvia por la tarde. 90% el pronóstico por la noche. Y los próximos días nos quedamos con cielos nublados, el ambiente más fresco porque va a descender la temperatura para el fin de semana. Vemos con atención el pronóstico de lluvia elevado. Mañana viernes, madrugada de viernes, mañana de viernes 81% el pronóstico de lluvia. Sábado 68% la probabilidad y el domingo un 41% va en descenso. La temperatura también va en descenso. Vea, 22 grados la mínima para viernes y sábado y domingo. Las mínimas serán de 18 y 16. Las máximas se quedan estacionadas en 21 grados sábado y domingo. Y el lunes y martes vuelven los pequeños a la escuela con cielos nublados. La posibilidad de precipitación presente pero bajita, 16 y 37%. Las temperaturas también frescas al amanecer, 17 y 19 grados. Y máximas que se recuperan a 25 y 27 grados. En la imagen de satélite, el frente frío número 4 cruzando parte del norte, alcanzando ya el noreste mexicano. El día de hoy ingresa ya a Nuevo León y mantendrá estas condiciones de lluvia. No únicamente para Nuevo León, también para Tamaulipas y también para Coahuila. Lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, rachas de vientos moderadas y el descenso en la temperatura. Tenemos lluvias en gran parte del territorio nacional por muchos factores. Vemos a la tormenta tropical Lidia ubicada en el Pacífico. Cada vez se aleja más del territorio nacional. Pero sus bandas nubosas, los desprendimientos de humedad de este fenómeno, llegan y alcanzan Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Además, tenemos otra zona de inestabilidad ubicada al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca. Que favorecerá también a condiciones de lluvia para estos sectores y para el centro del país, incluyendo también el oriente mexicano y el interior de la península de Yucatán. Así que ya lo sabe, a tomar nuestras debidas precauciones por estas precipitaciones que nos esperan el día de hoy y a lo largo del fin de semana acá en Nuevo León. Hasta aquí con mi reporte, ahora les voy a presentar las siguientes imágenes.